Música Que bonito corría el animal Que por el hombre llamaban Chabel Casi nunca lo variaban Y es que siempre llegaba primero En su sangre valor le sobraba Y en sus patas llevaba veneno Música Esa gente de la cuadra Chencho Que por canzas lo vieron corriendo De un caballo les traigo la historia Manuel Reyes y Baldo su dueño Quien pensaba que en una carrera Por poquito y no volvían a verlo Música Lo trajeron de Wichita, Kansas Descendiente de buenos caballos Siendo el cuaco apenas un potrillo A dos bestias lo vieron ganando No pudieron ni quitar el libro La patrona y el trompo mentado Música En el rancho Benjamín Muchas hazañas se presenciaron Ay dio cuenta del Popeye Lo exhibió y le ganó por blanco Sería por su buena suerte O tal vez por la sangre del cuaco Música Se escuchaba sonar una banda Cada vez que ganaba el chabelo Relinchaban también los caballos Si escuchaban música de viento Con tequila y con cerveza Festejaba la gente de Chencho Y un saludo de parte de su compa Paco Serna Y puras cuadras Chencho Pariente Ahí le va compa Manuel Reyes ¡Ay, sí! Música Música Guanajuato y Zacatecas Si se tratan de caballos Esa gente no sabe arracarse Eso lo tengo bien comprobado En Jalisco también hay escuela Desde Homero paseando un caballo Música Le tocaba correr con el chapo Los amigos o en la cuadra Una pata tenía lastimada Pero la suerte ya estaba echada Una apuesta no es cosa de juego Si eres hombre de palabra Cuando dieron la orden de salida Arrancaron parejitos Pero el moro tenía el diablo adentro Parecía que volaba ratitos De ese modo ganó la carrera Se vio de que estaba hecho el morito Música Lo llevaron Para el rancho Pero el cuaco Ya iba herido Pude verlo Tirado sufriendo Les dijeron Que no había remedio No quisieron Dormir los dueños Por el miedo De no volver a verlo Música El aguila Lo montaba Cada vez que lo veían corriendo Desde Cansal Le traje la historia Del Chabero Y la cuadra Chenchu Que aunque ya no Lo tienen corriendo Les dejó muy bonito Recuerdo Música Fue criado Fue criado En California Tenía estampa De campeón Rey de todas Las coleadas La gente Así lo nombró Lucero Y patita blanca El famoso Cacheto Un caballo Inigualable Ya merecía Su corrido Su historia Su historia Fue en dos países En México Y con los gringos Aunque se vieron Sus triunfos No está de más De escribirlos Música Cuatro veces fue campeón Del estado De California Pero su logro mayor Lo metió más a la historia Porque cuatro nacionales El cuasco se echó a la bolsa ¡Ay, tres! Un saludo de parte de su compa Paco Cerda Y puro rancho Génesis Pariente ¡Ánimo compa Pepe! ¡Ánimo compa Pepe! ¡Ay, tres! Sus restos Sus restos Ahí estarán Era un alas Tan tostado Lo fino Siempre mostró Muy fuerte Y de buen lobo Muchos toros Derrimó Nunca le sacó Al tamaño Era un caballo De honor Su dueño Lo dio en regalo Aunque tenía muchas dudas Quien pudiera darle el trato Que un buen caballo ocupa Al fin lo entregó a su padre A Don Chemaco Barrubias De excelencia comprobada Con estampa de campeón Su muerte sigue en misterio No saben de qué murió Pero creen que fue un infarto El que mató al cachetón Juan y tú estabas seguro Que esa tarde coronaba Un caballo español Que de Europa le mandaba Lástima que no sabía Lo que el cielo Le guardaba Si amarró aquella carrera En junio fue lo premisto El mero día de San Juan Pal festejo de Juanito Maldito aquel veinticuatro Que quedaba en el registro La suma era muy fuerte Mas los dos tenían riquezas Juan tenía mucho petróleo En el estado de Texas Pero también su rival Tenía más de treinta empresas Y estas también son historias Por fin se llegaba el día Caía un fuerte aguacero Los caballos preparados Los caballos preparados Se asustaban por los truenos La pista estaba lodosa Pero aún así corrieron Los jinetes en los truenos Los jinetes en sus lomos Ya chicoteaban las panas Al caballo español No se le veían las patas Lástima que una tragedia El triunfo le arrebatara Ya se veían los caballos Ya se veían los caballos Juanito se sonreía Cuando un truenos Soltó un rayo Que la pista alumbraría Antes de cruzar la meta Al español le caía No es una historia cualquiera La que les voy a contar Fue la vida de un caballo Que me dio seguridad El hombre lo hizo al cuaco Se los voy a demostrar Fue un regalo de su padre Pa' ver feliz a su hijo Un becerro y una vaca Dio a cambio por el criollito Se hicieron uno solo Aquel caballo y el niño Nunca fue bueno para el carril Le gustó más andar y con las vacas Tenía voces de ser muy ligero Y en el rancho siempre se miraba A relinchos cuadraba el ganado No había bestia que se le quedara Y estas también son historias El señor Piri Bustillos Me describió a su caballo Y me pidió este corrido Para siempre recordarlo Él sabe que a este cuaco Le debe lo que ha ganado El cuaco era un criollito Su nombre era el patón Manchas blancas en su cuerpo Coloradito el color Una rayita en la frente Muy poquento y retozón Pecaba de inteligente No era un caballo cualquiera Con ayuda de su hocico Del corralabia a la puerta Nunca ocupó a su dueño Para arriar a las bestias Si preguntan que fue del patón Él está en el nuevo San Bernardino Ahí tiene la tumba ese cuaco En el mero estado de Durango El caballo se murió de viejo Su jinete lo sigue extrañando Le llaman el mamalón Es un caballo ligero No ocupa presentación Su historia habla con hechos Ya le ganó a los mejores Y entre ellos están los piedreros Héctor García y Torres Merlín y Francisco Ibarra Los sueños de este caballo Que es orgullo de su cuadra Se convirtió en el mejor Su historia voy a relatarla Ganó su primer carrera En una tercia muy fina En el Taz de las tres R's Empezó su travesía Vencía cuadras, Zacatecas Lados reales de Texas venía Llegó el campeón de campeones Se presenció en Dallas Texas Calificó a la final Todos vieron con sorpresa Que el mamalón fue campeón Y se llevó la carrera ¡Jajay! Y un saludo para el amigo Fran García Donde quiera que se encuentre De parte de toda la cuadra La Paz Y doce agüites viejón ¡Ay, tres! Le echaron al pistolero Pero se quedó en la pista Luego traen al Emiliano Que de Chicago venía También tomó con pared Y la carrera perdía De la cuadra Los piedreros Destaparon al sicario Era un caballo Era un caballo de traque Palma malón Un buen sallo Pero se quedó muy lejos Veinte yardas Pa' ser exacto El aguila En cuatrocientas También el polvo mordía Luego le siguió el cartucho Y conformes no se iban Quisieron otra carrera Pero también la perdían Los que corren ese cuaco Son René y Gaspar García Su pastor Raúl Rodríguez Alonso y Raúl Junior Cuidan las patas Del mamalón Pa' cuando un sallo le brinca Música Fuerte el trote Fuerte el trote De mi cuaco Cuarto de mía Donde quiera Donde quiera que yo andaba Al pietosa y no traía Para llevar serenata A la mujer que quería Era lindo mi caballo Pero le faltaba Pero le faltaba algo La montura que traía No le hacía fuego a mi cuaco Para comprarla mejor Me brinqué pa'l otro lado Cuando le puse la silla Ahí empezamos la historia Colíamos todos los pesados Y viene a mi memoria A cuantas bestias tumbamos Y dejamos en la lona Música El propietario del prieto Es en mi compa Chuyote Un hombre muy imponente De lejos se eleva el porte Si alguien quiere echarle hablada En caliente le responde Es de la ciénaga grande Del estado de Jalisco Música Año del sesenta y seis Cuando naciera el amigo Es alto y ancho de espalda Como el famoso Gavino Ahí les dejo esta historia Todo lo que digo es cierto Porque mi compa Chuyote Me ayudó a hacerle los besos Contándome bien su vida Y la del caballo prieto Música Que la pluma y la mente no me falle Voy a hablarles de un cuaco velón De una cuadra de muy alto talle Una tarde lluviosa nació Le pusieron por nombre el trueno Ese ruido al nacer escuchó A esta bestia nada lo asombraba Tampoco le importaba el terreno Se rumura que en una carrera Sin herraje corrió descubierto Los presentes cuentan que volaba Entre polvo y piedras en el cerro Tuvo hazañas de veras muy grandes Al igual que su récord de pista No hay caballo que le haga sombra Sigue encabezando la lista Quien se anime son doscientas yardas Y ocho segundos que lo afirman Y estas también son historias Música Con su fama rodó por el mundo Y de Europa venían a mirarlo Un rico petrolero de Arabia Desde Asia venía a comprarlo Seis millones de billetes verdes A su dueño le puso en sus manos Música Para Asia llevaron al cuaco Lo enfrentaron con un pura sangre Su dueño no quería sorpresa Y su triunfo no podía arriesgarse Le inyectaron una fuerte dosis De una droga de los talibanes Música Muy inquieto se veía el caballo Alterada traía la sangre Su jinete estaba nervioso El relincho no podía quitarle Cuando dieron la orden de salida Empezó aquel cruel desenlace Desbocado vomitaba sangre Pero nunca paró de correr Como flecha voló por el aire Y en su lomo el jinete con él Pero nunca pudo controlarlo Y sus vidas fueron a perder Música Música Se ve llegar una raptor Trae una, traela jalando En ella carga un tornillo De gusto va relinchando El compa que la maneja Diapodo le dicen gallo Que se ejerza a Texas De la hacienda del cuidado Le gustan mucho las hembras Eso ya está comprobado Porque a su linda abuelita Siempre la carga a su lado De niño fue muy inquieto Y malo para la escuela Pero el destino es incierto La vida da muchas vueltas Con el paso de los años Se dio vuelta la moneda Donde quiera lo conocen Tiene grandes amistades Le gusta calar parejo Porque su nombre de arranque No anda haciendo distinciones No hace falta que lo aclare El gusto por los caballos De este niño lo ha tenido Su padre arrendaba machos Allá en su rancho querido Él arrienda a sus caballos Aquí en Estados Unidos Le gustan los goleaderos No le importa lo que gasten Es herencia de su abuelo Por el abo de su madre Fue el arroz en su castillo Que en el cielo en paz descanse Un caballo Por las noches Relincha y sale corriendo Aseguran que es el diablo Y se penecinan al verlo Pues lo ven en el panteo Anda buscando a su dueño Lo mataron En su lomo En tan terrible emboscada Pero vivió a su manera Le encantaban las casadas El cuerpo le destrozaron Varios calibres de escuadra Desde ese día hasta la fecha De día no se deja ver Aparece por las noches Anda buscando ese quien El que lo crió de potrillo Y fue su amigo más fiel Varios hombres de a caballo Se armaron de balones Con riatas para al azar Y los velaron en el panteón Que sorpresas se llevaron Cuando el cuaco apareció Como el mar Que lleva el diablo Salieron todos corriendo Y en el pueblo se comenta Que ese quien todos lo vieron Que montaba su caballo Desde ese día hasta la fecha Ya nadie lo anda buscando Y por las noches se encierran Cuando lo oyen relinchando Ya se está haciendo leyenda El azabache del diablo Música Juego Indelfonso Gordes Revisaba su ganado Caía el atardecer A orillas de a orillas de aquel poblado Pero lo seguía la envidia Pero lo seguía la envidia No le llegó ni un rival Cuando se iba a retirar Para guardar su ganado Llegó José Villarreal Llegó José Villarreal Un pura sangre montando Con dos bolsas de dinero Y escrituras de su rancho Y esta también es historia Música Al señor Hugo Conetés José le lanzó el reto Si eres hombre de valor Tápame lo que te ha puesto Y métele tu ranchito Con el ganado y los puercos Música El terreno era parejo Hasta el viento se detuvo Cortés le aceptó Cortés le aceptó la apuesta Y a la correa hecho nudo Apuró pelo a las pecas Le montó sobre su lomo Las balas no se acordaron Fue carrera clandestina La meta se definía Donde acababa la milpa Público no había presente Era lo que ellos creían Se arrancaron muy parejos Y a la meta si llegaba No había juez que definiera Pero el azteca ganaba Le definió la carrera Un regador que allí estaba Música 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 Con el sueño De salir adelante Siendo apenas muy chamacos Decidieron emigrarse Tres hermanos Siempre juntos Siempre juntos Se brincaron Con los gringos Para salir adelante Y fue Tino El mayor de los tres A la edad de catorce años Quien les abrió camino Para que Sus dos hermanos Pudieran aliviadarse Los llevó al mismo destino Siempre con el gusto A los caballos La mejor herencia Que les dio su padre Abrieron su cuadra Allá por Alabama Y tienen muy buenos cuacos Para quien quiera toparles Música Y ahí le voy un saludo Para la gente Que forma parte De la T Ranchitos Y cuadra élite Y cero miedo viejones Y puro cuacos Cerno apariente Hay tres Y elegante El respeto Se han ganado Donde quiera Y su cuadra Tres ranchitos Cada día Hace más nombre Le han topado A cuadras importantes Saben perder y ganar Son humildes Y muy nobles Y nocteres Rafa Y su hermano Santos Quien también es el pastor Tienen muy buenos caballos El muñeco Tubalín Y tres huastecas Sin olvidar al catrín Han barrido Muchos años Tal con Georgia Se presentó Una cuarteta Les metimos al catrín La cuadra Y va como chica Las sorpresas Se llevó Toda la gente Blanqueamos La Cristo Rey Y a la manada En la pista Tres hermanos Orgullosos Por la herencia Que le dejaron Sus padres Porque gracias Al gusto De los caballos Tienen cuadras De ranchitos Para quien Quiera topar Y ser Háganle al peo Yo lo recojo Decía Chuyote Cuando aquel potro No había persona Que lo quisiera Y de veinte cuacos Nadie escogiera A ese potrillito Que sal de una fiera En California Compró al caballo Al que la gente Le hiciera el asco Un caballón Se hizo el palomino Era coqueto Y muy presumido Hasta al caminar Se notaba el estilo El centenario Le apodaba Era dorado Y cola blanca Para montar Ese no se dejaba Pero con su dueño Casi hasta hablaba Si hoy a la banda Allá en el rancho Se enfiestó el viejo Con su caballo No se ocupaba Fuera un cumpleaños Por alegría Y andar tomando O de puro gusto Y ganas De montarlo Siempre a la sombra Bajo de un árbol Veían al cuaco Bien ensillado En coleaderos Lucía mucho Junto a su dueño Parecían uno De que a más de cuatro Pero eso causó disgusto Sería de envidia O mala suerte El palomino Encontró la muerte Se fue orgulloso Mirando al frente Porque al morir Se cargó a su jinete Y así suena Su compa Paco Cerda Pero con los WR viejos Por un wasabi Hay tres Y elegante récord Pa' que no quede en mi pecho Escribir este corrido De un poco de trayectoria Excelente y conocido El Rolex hizo su historia Una leyenda nacido Lo compraron Cuatroñero En el estado de Texas De muy bonita la estampa Y una descripción perfecta Hijo de cartel Es cartel Y de una fina yegua En la cuadrama Al ejemplo Enrique y sus hermanos Cuando compraron al penco Decidieron apodarlo Y le pusieron el Rolex Por la finura del cuaco Aunque hubo muchas pérdidas Pero también las ganamos Y un primero de diciembre Venció al indio enamorado La historia fue en Mississim Con Fajaga ganó el caballo Y un saludo para los hermanos Pérez De la cuadrama al ejemplo Y a Juanjo López Hasta Nashville, Tennessee ¡Ja, ja, ja! Al F-75 Con claro fue a ganarle Y el centavro fue otro saño Que de lejos vio quedarse Y en otra puerta cerrada El cabo no le dio alcance Se juega el nombre ante un cuaco Que en la pista vio rendirse Y en una abierta en Chicago A dos cuadras le entró al quite A coronarse campeón Y más historia escribirse Luego ganó una revancha Y no regresan a Nashville Ganó el campeón de campeones Pa' la corona llevarse Pero algo no andaba bien Y su luz iba a apagarse Se quedó deshidratado Y aunque luchó por su vida Sus riñones no aguantaron Y el rolet perdía la vida El 24 de agosto Todos tristes dejaría Todos tristes dejaría Y el tren a su familia Por amor Hombre dedicado al campo Su cosecha levantó Pero la envidia no duerme Si te miran triunfador Los amigos y familia Los que te juegan traición Lo miraban muy tranquilo Pero un problema llegó Por ayudar a su hermano Que deudas nunca saldó Y defendiendo su rancho Su pistola se bajó Y van buscando a su hermano El rival y el comisario Como no podían hallarlo Se fueron investigando Y a casa de Amador Llegaron No respetaron Y esta historia es cierta Hay tres Su hermano al ver que llegaron Mejor se escondió en el cuarto El rival quiso tirar Pero fue lenta su mano Amador y no le falló Y en la frente dio un malazo El comisario corrió Porque el valor le faltó Amador dijo a su gente En la sierra andaré yo Presiento que el comisario Quiere llevarme a prisión Queriendo salir del pueblo A como pudo escapó Un amigo de su infancia De aquel rancho lo sacó Y al comisario y su gente En vergüenza los dejó Mil ojo de cientos ochenta Cuando este caso pasó Y aunque hace ya muchos años Sigue firme este viejón Para don Amador Rodríguez El corrido se escribió Una manchita en la frente La que distingue al caballo En el rancho del refugio Ahí lo tienen guardado Con ganas de una carrera Sus dueños ya la han pactado Estuvo en varias cuadras Ganaba y también perdía Cuando recién empezaba A lobo gris se medía La historia le jugó en contra Más tarde se cambiaría Coronacarta en su raza Su pelaje negro impacta La mancha blanca en la frente Sirvió para que apodaran Por si era gol lo nombraron Por parecerse esa raza Dado su primer carrera Se enfrentaba Se enfrentaba al forastero Venía con muy buenas patas Pero no le respondieron Iba como favorito Y nunca llegó primero Luego lo cambian de casa A cuadra Rubén siendo exacto Perdió su primer carrera Perdió su primer carrera Enfrentando al centenario La revancha les tenimos Y no más nos la negaron Una tercia pura lumbre Donde el cuaco blanqueaba Luego vino una revancha Que a lobo gris le ganaba Su yoquio graciososa Así repitió la hazaña Después se cambia de manos Seis amigos lo compraron Cinco eran del refugio De sin al otro gallo Querían calabra al cuaco Les brincó Les brincó un americano Fue la carrera del año Contra la cuadra Jalisco Se midió el doscientos nueve En apuestas favorito Venía como cuaco grande El murciélago lo hizo ver chico Música Música Y vamos para Llorito y compadre Música Claro que si amigo Paco Hasta las haciendas Arre arre Estado de Nayarit Viste nacer a ese cuaco También lo viste morir Y que corriendo era el diablo Su dueño agradecido Con banda lo está enterrando La historia fue el dos mil seis Se enfrentaba a un buen caballo Pero de tanto correr Ya se veía cansado No soporto el animal Al partido que le echaron Cuando se abrieron las puertas El cuaco casi volaba Ganando iba con un cuerpo Era grande su ventaja Pero un maldito infarto La carrera le truncaba Y la unión hace la fuerza Mi compañero Ramírez Hay tres Claro que si amigo Paco Cerna A eso estamos los amigos compa Arre Se lo llevan a velar Como a cualquier ser humano Porque aquel animal Al dueño no era un caballo Era tanto aquel cariño Lo quería como a un hermano Tendido sobre una caja De madera y cedro fino Su entierro fue similar También con velas y sirios Y una banda sonando Tocando puros corridos Mucha gente no lo cree De la moracia a un caballo Y este se fue con honores Y la música sonando Allá en tierras nayaritas Esta historia me contaron No se metan a las patas del caballo Dice un dicho conocido Y aquí quedo comprobado Mis respetos tal que dijo La confianza mató al hombre Y eso le pasó a Don Chito Celebraban la boda de una muchacha En el pueblo a mi fiesta Pero desde muy temprano Se presentía la tragedia Como costumbre del rancho Correrían unas bestias Pero no se imaginaban Que esa carrera traería El luto de una muchacha Que se vea se casaría No fue el novio Fue su padre El que la vida perdía Y estas también son historias Mi compa Paco Izar Afirmativo Mi compa Paco Serna Puro elegante récord ¡Ay! ¡Ay! Don Chito Don Chito se miraba ya muy tomado Apostaría a su dinero A las patas de su cuaco Que se llamaba el cerebro Muy confiado se miraba aquella taride El caballo era muy bueno Cuando se abrieron Las puertas se arrancaron Y los nervios se notaban Pero Chito emocionado El peligro no tanteaba Además la muerte lo traía del brazo Y la tragedia pasaba Un caballo salió al frente Y por cuerpos ganaría Don Chito brincó a la pista A celebrar la osadía Pero murió por la espalda Por el cuaco que perdía ¡Ah! Tenía que ser mi animal el que nos alivianara Así lo dijo Julián cuando su yegua ganaba A una cuadra poderosa allá por Guadalajara No se sabe con certeza lo que esa tarde apostaron Pero dicen que la cuadra a la yegua le llevaron La bendición de un cura para que hiciera el milagro Y fue en tierra zapatillas esta famosa carrera Donde corrió la muñeca con lamentada centella La cual llevaba buen récord, lástima que ahí lo perdiera La carrera del año del estado de Jalisco Dicen que de Oklahoma se miraron unos indios Que venían por la muñeca con bastante dinerito Con las apuestas en contra pero se veía confiada La yegua de don Julián La sorpresa les pegaba Y lamentada centella ni el polvo le miraba No hay brinco que no se alcance Aunque la tranca esté dura La muñeca ha ganado Pero nos queda la duda Si fue por sus buenas patas O la bendición del cura Los montes lo refugiaron Así vivió su infancia De niño soñó bastante Y de grande realizaba El sueño de tener su rancho Lo que tanto anhelaba Allá en Santa Isabel Jerecuaro, Guanajuato Nació Don Pascual García Hombre dedicado al campo Lo que no aprendió en la escuela La vida le fue enseñando Se formó como los hombres Hasta emprender su negocio Cuatro hijos y su esposa Son su más grande tesoro Y dos ángeles del cielo Lo cuidan siempre en todo Y porque los corridos se hacen en vida Tiene ganas a la vida Quiere mucho a sus hermanas Su sangre siempre la cuida El muchacho al crecer Buscó nuevos horizontes Se cruzó para el cabacho Tuvo tamaño Tuvo tamaños y porte Y ahora en Phoenix, Arizona Se hizo empresario el hombre Hecho raíz en el amor Siete hijos son su alegría Tres hombres y cuatro mujeres Lo más grande en su vida Tiene ejemplo de su padre De cuidar bien la familia Quiso enmarcar bien la familia Quiso enmarcar bien su historia Y le confuso el corrido Su padre Pascual García Al cielo se avienta un grito Porque se siente orgulloso Que José salió buen hijo Su dueño no dejaba de acostar Pero el caballo no podía descansar Ganó su rancho a acostar esas patas Pero fue injusto cuando el cuaco no dio mal Muchas carreras las que ganó el alazán Y de billetes las bolsas les va a llenar Y treinta triunfos que al final no le bastaron Por esos sueños que tenía el animal Correa veloz En una tercera Pero el destino quebró su pata derecha Y así no pudo alcanzar a sus rivales Y esa tarde la carrera la perdiera Y porque lo elegante se distingue Por su avaricia ya no había interés No sé ni cómo se pudo desenterrar Pero alguien dice Vieron al vengo llorar Y con su hocico logró empujarse la tierra Y un buen hombre que lo pudo rescatar Ahora descansa En una cuadra Luce contento y también muy aguerrido Sus nuevos dueños le tienen mucho cariño Y por la hazaña le nombran el renacido Tu caballo se quedó ensillado Su jinete ya no lo pudo montar Le ganó el tiempo y la vida misma Porque así las cosas suelen pasar Voy a contarle la historia de un gran hombre Por supuesto era don ángel del día Manuelito fue el más grande de sus hijos Y heredó también el gusto a los caballos Fue creciendo se hizo grande el muchachito Y a su padre quiso hacerle un regalo Un cuarto de milla le tenía ensillado Pero la muerte le quitó lo planeado Si el culpable y adicto a los caballos A don ángel nada podía tumbar En los malas suertes o circunstancias de la vida Su salud poco a poco fue empeorando Manuelito no acepta su parecida Esa muerte al muchacho le ha pegado Nacido en río frío Zacatecas De palabra y siempre con gran firmeza A sus hijos siempre puso por delante Nunca dejó que sus niños carecieran Don ángel quería mucho a su familia Dejó el cuero para que ellos bien vivieran Su regalo siempre cuida con esmero Un cuarto de millón oro carbonero Su hijo jamás ha querido venderlo Y en la mesa le han puesto mucho dinero Y ofrecieron una bolsa de billetes Pero Manuel jamás venderá un recuerdo Es por eso que el 19 de marzo El caballo siempre deja ensillado Para que más que don ángel amontárelo Como en vida a Manuel le ha degustado El regalo que tenía pa' su padre Lo conserva como un recuerdo sagrado Al amanecer el día Mi amigo José García Mi amigo José García siempre da gracias a Dios Tiene un humilde ranchito El cual ha logrado solito Con mucha dedicación Allá por Huichita, Kansas El hombre poco descansa Pepe es muy trabajador Le echa ganas a la vida Trabajando día a día También le sobra el valor Quiero contarles un poco Sin exagerar tampoco Un poquito de lo que es Lo conozco ya hace rato Y sin encremar los tacos Voy a hablar y les dejo Le han gustado los caballos Con ello cuenta con varios Quien lo conoce sabrá Que es un hombre responsable Sincero, también amable Esa es la pura verdad Y amonos pa' los coleaderos Con pa' Pepe Y puro panco Ser un apariente Hay tres Y elegante record Encillando los caballos Lo acompañan sus hermanos Que no se saben raza A Pepe aprecian bastante La amistad Así lo constante Es debido a mencionar Son tres callazos muy finos En Guichita Conocidos Por jepepe y azae Enlazadas y rodeos También en los coleaderos Siempre los ven a los tres Mi admiración es agente A los charros y jinetes Mi respeto lo tendrán Los que se rifan la suerte Y que les gusta este ambiente Un buen toro jinetián Un saludo a Zacatecas Que de Tallagua está cerca El ranchito San Miguel Lo recuerda con cariño Cuando jugaba de niño De allá es mi amigo José Y ahí le va compa Miguel Rodríguez Y compa Bernardo García El caballo fue comprado Por Eric y Carlos López Dos hermanos que son dueños De una cuadra de renombre La M se está rifando Traigo ajos de fino porte Voy a hablarles de un caballo Un tresañero muy noble Tiene el hombre en sus patas Impresiona donde corre Cuando lo ven en la pista El chatón no hay quien no asombre Aunque su primer carrera En Dalton Giorgia perdiera Dolio porque siempre al frente Liderio aquella terencia Pero la cuadra Kentucky Lo alcanzaba en la meta Y ahí le doy un saludo a mi compa Mario Gaitán César Morales y David Martínez Y puro Paco Cerda Pariente Hay tres Y elegante record En su segunda mechada Volví a perder la carrera Se enfrentó a Cuadramora La Soraya La Soraya fue primera Pero pagó el suavecito Que el chatón blanqueó en la meta En su cuarto compromiso Enfrentó a Cuadramora Enfrentó a Cuadramora Encuadra compadre Se midió al quinto elemento Daba un plan con Pato Nariles Pero Giovanni Macías Con Fajales dio el remate Su pastor Santiago Soto Le dijo a sus patrones El chatito anda muy bueno Para el campeón de campeones Vienen cuadras importantes El chapo puede atorarle Escribió con letras de oro En el rancho la herradura Carrera de tres añeros En trescientas labios duras Pero el campeón de campeones El chatito hoy disfruta Alguien me contó la historia De un caballo muy ligero Se encuentra en Dalas, Texas Con once años de nacimiento Y sigue dando pelea Al cuaco que va saliendo Se llama el moro Se llama el morotejano De la cuadra Los plomeros Que eres soberana Él y el chino son los dueños Pero Giovanni Contreras Pa cuidarlo es el bueno Sin duda Sin duda hay mucha historia En las patas de este cuaco En las patas de este cuaco Ganó su primer carrera A quien recuerda A quien recuerdan y extrañan Mucho más su hijo Gerson Quien la cuadra Heredará Heredará Y ahí le doy un saludo A mi compa Luz Hernández Y el puro Paco Ser la pariente En el carril Las treser Enfrentó a cuadra ranchero Destaparon la gaviota Que en las patas Tenía veneno Pero el moro Ese día Demostró Porque era el bueno Le siguió La mora loba Que era de la cuadra Primo Si en Llaridas Fue lo pactado Se la llevó Desde el brinco Los contrarios No aceptaron Y la revancha Les dimos Allá en el carril Los pinos Se le juntaron Dos cuadras Ahí lo montaba El brujito Quien le conocía Las mañas Con cabeza Ganó a la loba Pico Berica A la otra cuadra Se trajeron De Oklahoma Venía a tapar Una yegua Era la reina del sur Invicta y muy ligera Pero topó con el moro Y el invicto Lo perdiera Tú te vas a Buny La reina del bar Quien le conocía Tu futuras